La Biblia La Biblia Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis almas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te amaré Cada hora con la eternidad Cada parte de tu comenta Ilusiones La Biblia 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 Hay que empezar el amor, al final siempre duele No lo puse al baile, hoy voy a apagarlo con tres De mis armas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te amaba Esta vez la pasión ha ganado, y por esto sigo esperando Como yo, como yo, nadie te amaba No lo puse al baile, hoy voy a apagarlo No lo puse, no lo puse al baile, hoy voy a apagarlo No lo puse al baile, hoy voy a apagarlo Como yo, como yo, nadie te amaba Esta vez la pasión ha ganado, y por esto sigo esperando Como yo, como yo, nadie te amaba Por el aplauso para Kevin Uriel